¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta, este es tu canal, el show de Jerry el Payaso y pues aquí con este video donde vemos a nuestro señor presidente que llegó a la alcaldía Tláhuac para inaugurar un banco de bienestar y vean, vean la gente cómo corre para saludarlo, ahora sí que pues el video dice más que mil palabras, ¿sí? Se ve cómo es querido por el pueblo de México, ¿sí? Ahora sí que pues se está trabajando por y para el pueblo, ¿sí? Con estos bancos que se están abriendo en toda la República Mexicana y pues aquí está el video amigos, o sea, no, no, no tengo palabras, la verdad, o sea, vean la gente cómo, pues sí, cómo lo quiere, cómo lo estima, hasta ahorita no he escuchado a ninguna persona o que se oigan, pues sí, malas palabras o que le griten, pues cosas feas, no, al contrario, lo quieren mucho, ahorita se me imagina igual que a ese ídolo de México, tan triunfante, ¿no? Que pues sí se ganó al pueblo, ¿sí? Que ahorita es lo que está haciendo pues nuestro señor presidente, ¿no? Entonces aquí está, aquí están las muestras de aprecio hacia él y pues estamos aquí en la alcaldía Tláhuac amigos y no se les olvide suscribirse, darme like y pues activar la campanita de notificaciones, seguiremos haciendo más videos, a lo mejor muchos van a decir, ay no, pues es que, pues eso no, o sea, yo, mi canal es de todo tipo de, de videos y pues miren, miren, o sea, por eso les digo aquí está, se ve la gente como todos, o sea, no, 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 no tengo palabras amigos y pues voy a seguir subiendo más videos de todo tipo, de todo tipo, ¿sale? Y pues los dejo, los dejo para que vean cómo estima nuestro señor presidente, saludos y denme like y suscríbanse, no se les olvide, soy Jerry el Payaso. La directora general del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Mauri. Gracias.